Bueno, nosotros estamos acá hoy en la plaza, alarmados por la situación de esta presentación que hicieron ocho intendentes de la meseta, con este proyecto, o hasta anteproyecto, en el cual quieren zonificar la provincia de Chubut, una zonificación que abarcaría a la mayor parte de la provincia, más del 60, el 60 y el 70% de la provincia. Eso probablemente entra en la legislatura hoy, no sabemos si algún diputado va a tomar esto como proyecto para empezar a estudiarlo y a probarlo, pero tiene que ver con todas estas reuniones previas que tuvieron con Aranguren, con estos mismos intendentes, desde fines del 2017. Nosotros, alarmados, porque lo hicieron justo antes de Semana Santa, pero bueno, los vecinos nos movilizamos y estamos haciendo una campaña de colecta de firmas en toda la provincia para llevar a la legislatura, porque ellos son ocho intendentes, 13.000 eran las firmas que acompañaban la iniciativa popular, y muchas más van a ser las firmas que van a decir no a esta zonificación. Además, aduce que va a ser en función del artículo 2 de la ex ley 5001, y en realidad ese artículo caducó, porque tenían 120 días para hacer la zonificación. No solo, diríamos, exceptúa la megaminería, sino que además elige otras modalidades mucho más contaminantes, como es la elixiviación en pila, o sea, hay lugares en los cuales, diríamos, el proceso de contaminación va a ser aún peor que la forma de explotación que tenían pensado para el proyecto Esquel o Suyay o el proyecto Navidad. Creemos que la situación es grave, que esto modificaría la provincia, que esta sensibilidad socioambiental deja de lado las ciudades más pobladas, o sea, eligen no porque ese lugar sea menos propicio para la contaminación, sino para sacarse problemas de encima con los habitantes de la ciudad, entonces dejan de lado las ciudades de la costa y de la cordillera, que sí sabemos de qué se trata la megaminería, e incluyen la mayor parte de la provincia. ¡Gracias!